Una jornada a puro taekwondo se vivió el sábado pasado en el albergue deportivo. Conversamos con el máster Jorge de Marchi. Es una jornada importante, jornada plena, a plena, todo el día. Ahora con los que rinden para primer dan y por la tarde algunos que rinden para segundo, tercero y cuarto danes. Y además la reválida de todos los danes de acá de Corrientes y algunos de Resistencia que pudieron venir también a hacer su reválida anual obligatoria. ¿Qué significa esto, máster? Y esto significa desarrollo, crecimiento. Esto es el logro de tantos años de trabajo. Acá se plasman un montón de cosas. Acá estamos rindiendo todo. Yo como maestro, los instructores mayores, los alumnos que son los protagonistas. Y bueno, es el fin de una etapa y el comienzo de otra etapa. Comienza la etapa de cinturón negro donde implica mayor compromiso, mayor responsabilidad, más entrenamiento. Y por supuesto, esto invita a un camino de perfeccionamiento y madurez, tanto psicológica, humana, como técnica y física también. Seguramente cuando ven todos estos movimientos le debe pasar a cada uno de estos instructores, los hace retrotraerse varios años atrás y acordarse de sus comienzos. Y todos pasamos por esta etapa. Una de las etapas importantes del platicante es esta, llegar al cinturón negro. Porque todos ansiamos alguna vez llegar al cinturón negro. Después, bueno, vienen las demás graduaciones, pero ya no cambias nunca más el color del cinto. Hasta ese momento comenzás con el blanco, las puntas, amarillo, verde, azul, rojo. Y después quedás eternamente con el cinturón negro, lo que va haciendo cambiar las rayitas del cinturón negro. Se convierten en danes. Pero es una etapa inolvidable de tu vida en esta carrera que no tiene fin, no tiene techo. Porque este es un arte que se hizo para practicar todas las vidas. O sea, los maestros mueren, nacen con el taekwondo y mueren con el taekwondo. O sea, nosotros seguramente hasta nuestros últimos días, con cualquier impedimento físico que podamos tener, lo vamos a seguir haciendo el taekwondo. No podemos vivir sin taekwondo. Entonces, un poco eso es lo que yo transmito a los alumnos en el examen. Y cuando me toca disertar, que el taekwondo es para toda la vida. Es como comer todos los días. Vos necesitas comer todos los días para poder vivir. Bueno, el taekwondo también necesitas practicarlo todos los días. ¡Suscríbete al canal!